60 policías y 18 oficiales van a ser incorporados al comando departamental de la policía, esto en Pando. Estos van a reemplazar por diferentes módulos policiales a aquellos que han quedado los cargos acéfalos y bueno, serán distintos puntos fronterizos de todo el departamento que van a ser cubiertos. En las próximas horas, un contingente de 60 policías llegarán al departamento. Otros 18 oficiales llegaron a la ciudad de Cobija, quienes ya se encuentran en los diferentes módulos policiales del departamento. El objetivo es reforzar la seguridad ciudadana, sobre todo en los puntos fronterizos. Tenemos 60 efectivos que han egresado de la Escuela Básica de Pando, que ellos ya están cumpliendo trabajos y labores de patrullaje a pie. Asimismo, ha arribado ya el contingente de oficiales, 18 de la Academia Nacional de Policías y tenemos la llegada mañana, en horas del mediodía, el arribo de 60 efectivos de la Escuela Básica Policial de Oruro. Ellos también van a ser dislocados a diferentes unidades para reforzar todas las actividades operativas que cumple el comando departamental. Con este incremento, el comando departamental de la policía contará con 950 policías, trabajando tanto en el área urbano y rural del departamento de Pando. Se espera que los municipios y la gobernación puedan dotar del material logístico, como vehículos, para optimizar el trabajo de resguardo a la ciudadanía ante posibles ilícitos. También estamos haciendo conocer todo esto a las autoridades departamentales, municipales, para que nosotros podamos contar en esta gestión con el apoyo logístico en cuanto a vehículos, combustible, mantenimiento. Los nuevos efectivos serán presentados ante la población en un acto público que se desarrollará mañana en el comando departamental de la policía.